Bueno señores, si el penco Gonzalo Castillo decidió contestarle a la Junta Central Electoral su advertencia de que no iba a permitir que los candidatos hagan proselitismo, hagan campaña a los candidatos a la presidencia porque para ello todavía no se ha iniciado la campaña electoral. Sin embargo, Gonzalo Castillo le está aclarando a la Junta Central Electoral que él no está en campaña. Y le dice Gonzalo a la Junta que apunte para otro lado porque él no está en campaña. Que él no está en campaña. Que él lo que está es haciendo lo que hay que hacer. Que es lo que hay que hacer según Gonzalo Castillo. Cada candidato salir a apoyar a su candidato municipal. Y que dice Gonzalo que él no está haciendo nada indebido, que respeta a la Junta, pero que no está haciendo nada indebido. Miren lo que dijo. Como candidato presidencial nos acogemos totalmente a las disposiciones de las leyes que norman la materia. Estamos trabajando y recorriendo el país en apoyo a los candidatos municipales de nuestro partido. La Junta Central Electoral cuenta y contará siempre con nuestro respaldo. Y estamos siempre en disposición de acoger las disposiciones que la Junta Central Electoral para bien del proceso deba tomar. Nosotros como candidatos lo que queremos es un proceso que fluya con normalidad. Nosotros queremos unos comicios en orden, unos comicios transparentes. Y unos comicios donde todo el pueblo dominicano pueda ver con claridad y transparencia los resultados del mismo. De ahí viene nuestro apoyo al voto automatizado como una muestra no solo de modernidad, sino también como de transparencia. Bueno, el candidato Gonzalo Castillo dice que él va a seguir recorriendo el país. Y va a estar esta semana en varias provincias haciendo contacto con su gente y hablando con los candidatos municipales de esas demarcaciones donde va a visitar. El de los pueblos que va a visitar esta semana está Santiago de los Caballeros. Gonzalo va para Santiago, dice él, y va para otras demarcaciones. Y en todo su pueblo, pues Gonzalo Castillo, pues está, dice él, haciendo lo que tiene que hacer como candidato presidencial, que es apoyar a sus compañeros que son candidatos a cargos municipales. Bueno, entonces, hay que esperar que Gonzalo siga, porque él dice que no está violando ninguna ley. Y que él lo que está haciendo es apoyando los candidatos a las regidorías, a los distritos municipales, a la alcaldía de los ayuntamientos. Entonces, todo eso lo dijo Gonzalo para que la Junta no le vaya a sancionar, como dijo el presidente, que podrían ser sancionados los que estén corriendo en campaña. Dice Gonzalo que está haciendo campaña, pero que es campaña municipal. Entonces, esperemos, esperemos a ver cómo le va el penco al penco con esto de la campaña municipal. Y es que Gonzalo Castillo y los demás candidatos presidenciales que tercian en las elecciones del 2020, saben que si no hacen un buen papel en las elecciones municipales, no van a tener éxito en las elecciones nacionales. Y por eso, todos están empujando sus candidatos por todas partes. ¿Qué va a pasar? Habría que esperar.